Si algún día me voy de casa, voy buscando la NASA Le pido un cohete y ve directo por mí Y si no es así algo me pasa, recuerdo todo en la vida cambia Y aunque pase lo que pasa, prometeme no faltarme Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo no muero volvería por ti Te sientes grande por mí, y aunque lo intentaras no podrías sin mí Toda tu felicidad es gracias a mí, y si tú te mueres no irías por mí Disculpame por las peleas que hago cierta, en realidad no sé qué pasa por mi mente